Una problemática que no para en todo el mundo, la crisis migratoria, es por eso que hay una cumbre que se va a estar debatiendo justamente sobre este tema. Esto va a ocurrir en Los Ángeles, miles de personas que intentan entrar a Estados Unidos, pero cada vez se hace más difícil. Estamos hablando de deportaciones, de fronteras calientes, América que vive una de sus mayores crisis migratorias con cientos de miles de personas que intentan llegar a los Estados Unidos para lograr el sueño americano. Pero la odisea es cada vez más difícil por las constantes exportaciones y el peligro de las fronteras, especialmente las de México y las de Panamá con Colombia. En este contexto, la migración irregular, como uno de los principales temas a debatirse en la cumbre de las Américas, se va a celebrar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y uno de los principales focos de la crisis migratoria está en Haití, donde la violencia entre las bandas, el hambre, la crisis política y la destrucción que causó el terremoto del año pasado están expulsando a la población a un ritmo acelerado hacia el continente americano. Problemática que se va a tocar esta semana en Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal!